Esta es la mochila Ender Pro. Es una reversión de nuestra clásica mochila Ender de 20 litros. Es ideal para trekking cortos y de media distancia por su capacidad. A diferencia de la versión anterior, esta mochila cuenta con un bolsillo botellero. También tiene el frontal y tiene nombreras regulables.